en este vídeo vamos a ver cómo crear un menú para nuestra galería de productos el menú va a ser un vínculo como estos que vemos acá arriba que al presionarlo nos dirija a la galería de productos como por ejemplo cuando damos clic en contáctenos y uno automáticamente nos envía a la página de contacto donde podemos realizar un mensaje para enviarlo al administrador del sitio vamos a hacer lo mismo pero para una galería lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro administrador del sitio vamos desde el panel de control a ubicarnos en el menú de menú y elegir el menú que deseamos configurar en este ejemplo vamos a configurar este menú de la parte superior que es el menú principal así que vamos a elegir como menú el menú principal aquí podemos observar todos los distintos componentes que contiene el menú principal podemos verificar que son los mismos que se encuentran en esta parte como lo que deseamos hacer es agregar un nuevo menú vamos a hacer clic en el icono nuevo en la parte superior derecha para crear un nuevo menú nos aparecen las distintas opciones de menú que podemos crear como lo que vamos a hacer es una galería de productos vamos a elegir el componente del espíritu de mar que se encuentra en esta posición se deben buscarlo y elegirlo el cual nos va a permitir hacer la galería vamos a hacer clic sobre él y luego yuna nos enviará a esta interfaz que es la interfaz de configuración del nuevo menú es necesario darle un título por ejemplo productos el alias es opcional así que no es necesario que lo coloquen el enlace no lo debemos modificar ya que el enlace es generado automáticamente por el sitio nos pregunta dónde se va a mostrar el menú ya habíamos elegido que va a mostrarse el menú principal por lo que no debemos modificar esto tampoco nos preguntan dónde se debe insertar el nuevo intent de menú nos dice que hoy si va a ser un menú principal o va a ser un submenú de alguno de los menús que ya existen de momento voy a dejar que va a ser un menú superior nos pregunta un nivel de acceso que se refiere a qué usuarios van a poder ver nuestro vínculo el nivel de acceso público se refiere a que todos los usuarios que entren al sitio pueden ver el menú sin necesidad de ser registrarse al sitio Joomla el nivel de acceso registrado se refiere a que sólo los usuarios que tengan una cuenta en nuestro sitio van a poder ver los productos y por último la cuenta especial se refiere a que sólo los administradores del sitio van a poder ver este este menú ya que es un catálogo de productos lo mejor sería que cualquiera pudiera ver los productos sin necesidad de que tuvieran una cuenta en el sitio también nos pregunta dónde se debe abrir el vínculo del menú es recomendable darle la misma ventana una vez hemos configurado estos datos vamos a dar clic en guardar y el menú se generará automáticamente vamos a observar que queda en la posición final del listado de intents que contiene el menú ahora lo que vamos a hacer es cambiar su posición lo voy a colocar justo después del menú de inicio vamos a darle un vistazo al sitio joomla podemos ver que el menú de productos que antes no estaba se ha creado pero ha quedado en la parte final ahora lo que vamos a hacer es pasarlo de esta parte a continuación del menú de inicio para esto simplemente vamos a editar el menú para hacerlo damos clic sobre él y nos volverá a aparecer esta interfaz pero ahora nos va a permitir modificar la opción de ordenar lo que vamos a hacer es elegir nos nosotros deseamos que quede justo después del menú de inicio por lo que vamos a dar clic aquí en inicio y desde el menú al darle guardar va a quedar justo después de la opción de inicio si vamos a ver nuestro sitio joomlao de nuevo podemos observar que ha quedado ubicado donde lo deseamos ahora si le damos clic nos enviará al listado de productos queremos crear ahora bien este es el listado de productos y es la interfaz con la que trabaja el virtuomath